¡Sami Rivera! Don Gonzalo y tú, Ralde. Sí, es un señor con bastante plata. ¡Jajajaja! ¡Y que cuy! ¡No se lo! ¡Cushke! Pero tú quieres como que le llegue el karma y que le duele. Ajá, quiero hacerlo sufrir, pero de verdad. ¿Por qué? Pero porque él te hizo sufrir. Obvio. ¿Y qué hay pase? Señoras y señores, rico. ¡Por fin! ¡Rico, dice! ¡No es cierto! Como que sí, como que no. Pero, dime, ¿Sabes qué? No estemos y que hagas jugadas. Está bien. Pero, o sea, quedó en un... Para ti ya era una venganza. El kushke. ¿Qué ha hecho Kiki? Nada, es un santo. Le prendo una velita. Le soplo la vela. Le soplaba. Nombre y apellido y número de la camiseta y posición en la que juega el último futbolista que te haya enviado un mensaje por Instagram, por Only, por Facebook, por TikTok. Nos pegamos un shot. Te juro que es un shot. Pim. Al siguiente día, amanecí en el hospital. Fue como que todo borroso. No recuerdo qué pasó. ¿En el hospital? ¿Me levanto? La enfermera lavándome. La enfermera lavándome. La enfermera lavándome. La enfermera lavándome. Si no yo me lo tengo. Estoy recontra, que feliz. Te juro que mi hueco, o sea, está complacido. Mi hueco está aguadito. O sea, aguadito pero de la felicidad por la invitada que tenemos. Una vez la tuvimos, ya ella no es como quien dice la primera vez que cae mi hueco. Le gustó posiblemente, pero ella cayó acompañada. Pero ella se merece su hueco de colección. Un hueco especial, solo para ella Porque tú, te fuiste Yo estuve ahí Y sabes que, Caretuco me dice Estoy con ella, te puedo creer Yo de Dayanara, y cayó Ya conversamos, con dos traguitos conversamos Señoras y señores, salió Con ustedes, la dueña de OnlyFans Nada que más, nada Ya ella es alcaldesa, ya se fue Dejó, ya subió En la top de las top De a 4, de a 5 De a 10 leones por noche En los lives de TikTok Ya quisieras tú que te regalen un gato Al menos, a ella le regalan Puro león La chica del momento, la influencer Del momento, la diva del momento Ya quisieras tú Y cuidado, tiembla de cabeles Porque me dicen que está sonando el nombre de ella Para ser una nueva conductora y demás En serio, y hoy le vamos a preguntar Me dicen que Reika Vélez ya no va más, ahí vamos a dejarle No, que mucha trica con Víctor Arau No sabemos que está pasando en Telamazonas Hoy lo vamos a saber Con ustedes, en mi huequito La inigualable, la única La que quisieras tú que vuelva a tu nido Pero ya es muy tarde, Quique Con ustedes, la Tami Rivera Hola, 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 buenas Un saludo rarísimo ¿Qué? ¿Ibamos a chocar la mano? Ah, buenas, 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 buenas Saludo de Miss ¿Perdón? Saludo de Miss Saludo de Miss, claro ¿Cómo es el saludo de Miss? Ah, buenas, buenas, perfecto Buenas, buenas Bienvenida Tami a mi huequito por segunda vez Pero esta vez más vale sola que mal acompañada Exacto, obvio, por eso estoy aquí solita Ok Sí, pero porque, o sea, ojo Lo mío fue un chiste Yo creo que tú estás hablando en serio O sea, lo mío era un chiste porque Hay que ser claros, hay que ser Yo soy de frente, pues, brother Yo también De frente Ajá Solita, por eso estoy solita Si no aquí estuviera ¿Quién estuviera aquí? Disculpa No sé No, eh, eh Nuestro amigo Nuestro amigo Qué turro Que te digan amigo, brother Después de todo lo que tú dejaste ¿Sufriste por ella? Yo le vi sufrir Sobre todo en Estados Unidos ¿Cómo sufría? Uy, me imagino Te juro que él salió Pobrecito Él salió a farrear Y acompañado porque uno cuando está solo puede Se tiende al suicidio No, es que es verdad Yo lo vi súper acompañado Pero aquí la soledad te puede matar Uy, pobrecito Estaba sufriendo bastantísimo en Estados Unidos Este, mi querida Tami Un saludo para nuestro amigo Este, Kike Half Un amigo en común que tenemos Amigo Amigo Solo amigo Hay que dejarlo claro, ¿no? Amigo, sí, sí Este hueco tú me lo has pedido Me convocó tu manager Hay que ser sincero Tengo que decir El manager de De Perdón Don Gonzalo Y Turralde Don Gonzalo Y Turralde Sí, es un señor con bastante plata Este 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 Tami A mi huequito ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien Te cuento que Feliz de estar acá nuevamente Hace un tiempo como que Iba a venir Como que sí, como que no Pero ahorita sí se dio la oportunidad Ahorita sí Ya, ahorita sí Estoy nerviosa también ¿Nerviosa? No sé, no sé qué vaya a pasar aquí Porque Mucho trago Mucho chisme Mucha polémica Mucho blin blin Blan blan No sé Blin blin blan O sea, la verdad A mí me pone un poquito Me pone un poquito ¿Cómo te diría? Me desanimo ¿Por qué? Porque me hablaste de mucho trago Y mucho chisme Y es lo que menos hacemos aquí En el programa O sea Mi programa no es farandulero Sí, ok, brother O sea Esto aquí son chistes blancos Blancos Son chistes livianitos Como por ejemplo Una pregunta suelta Para la Tami Este Eh, eh, eh Eh, eh Un chiste suelto Para la Tami Este ¿Está soltera la Tami? Sí, solterísima Bien Solterísima Soltera Para mí Oye, y no sé Él está aquí O sea Claro O sea, no está aquí Pero él está aquí Ajá, sí Pero tú no tienes esta recera En decir Estoy solterísima No, porque O sea, tú quieres que le duele a él Sí Obvio ¿Tú quieres que Tarma Le llegue a Kike Haff Que le arda? Señoras y señores Este Eh O sea Es como que Chucha Una mujer de Tamara ¿Es una mujer decidida? Sí Decidida Es una mujer que donde dice Sí, sí Donde es no, no Es como que ¡No! Sí No 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 O sea Sí o no O sea Es a rajatabla Sí Sí O sea No eres como que Juditativa Como que No, no Tú eres O sea Depende de las situaciones Pues Ah, ya Ok, perfecto Hay veces que sí Hay veces que no Hay veces que Tiembla Tiembla Veamos qué Ok, o sea Les das el O sea No les O sea No estamos No hablamos de plural Son como 20 Que yo conozco Son dos Claro Uno con planta Uno con O sea O sea Pero O sea Les das la oportunidad Que se luzcan Que hagan el mérito Claro Que realmente sean Reales Ajá Hasta la muerte Así mismo Baby Anuel Ok Como diría Anuel Como diría Anuel Hasta la muerte Baby Tú Anuel o sin Anuel No, sin Anuel No, es que hace Le hace el prer Le hace el prer O no le hace el prer ¿Tú Anuel? ¿Tú Anuel? ¿Tú Anuel o no? Ok Señoras y señores Saludos a TV4Live Bienvenida a mi querida Este Tami Tamara Tamarita Tamarita Ok No Tami Y él como te decía O sea Está hablando de Kike Cuando digo él Es Kike Ay, ay, ay Cuando digo Dinero O sea A ver Pongamos sinónimos Ya Pongamos sinónimos De Kike Le decimos Naida ¿Ah? Naida ¿Cómo le pongo? Kui Ya Kuski 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 Ay, no Kike Kui Kuski Kuski Ok Sí, porque luego van a estar ¿No? Es que tengo mala experiencia ¿Tienes qué? Esa mala experiencia Con ¿Cómo sabes? Ah ¿Cómo te voy a comenzar a decir? No, yo nunca digo nada Yo nunca digo nombres Exactamente Por eso aquí no se van a decir nombres Aquí vamos a hablar de Don Kui Don Kuski Don Kuski Señoras y señores Este Cuidado si estás desbaratando ¿Qué? Por allá Por allá Mi querida Tami Este Como siempre Uno cuando está en su huequito En mi casita Pues yo siempre brindo Los mejores majales que tengo Mira Para mis invitadas de lujo No para todos Aquí han venido algunos Ya Pero si tú te pones a ver Tampoco que te va a pedir Que te das 200 huecos Pero Sí, sí, he visto uno que otro Uno que otro No les doy a todos lo mismo Ah, bueno Mira tú Claro Hay niveles y niveles Hay niveles y niveles Bueno, pero a ti cuántos leones Ya te han dado en TikTok Oye, mira Te voy a decir algo Atención Lo va a decir No me ha mandado hasta ahora Un león Pero me ha mandado ya Universos Zeus Que son más que un león Pero el león todavía no Ah, no te han mandado No te han mandado O no te ha mandado No, no me han mandado en general Me han mandado gatitos Leones Jaguares Leoncitos Ya O sea, me han tirado leones Leoncitos De todo Pero No Leoncitos Pero león León no Todavía no me han tirado Un león Ah, ok O sea, le han lanzado Zeus O sea, la verdad Ojo, atención Esto es una novela nueva Para nosotros Ok O sea, para mí Es una novela nueva Todavía no me inmiscuyo mucho En las batallas de TikTok Tamarita Es una de las duras Por no decir Que es la más pro Acá en el país Y digna representante Del Ecuador Espero que lleves tú Nuestra bandera En las batallas de TikTok Confiamos en Chito Vera Y en Tamarita Señora y señores Como representantes del Ecuador No, no Es en serio Una de las duras Este Y después ya Obviamente Que Kike Siempre Él siguiéndote Siéntame los pasos Bueno, me han seguido los pasos Muchas personitas Vamos en este momento A quejarnos No, no, no Ya no le copies ¿Quién? No, no, no Es que yo Mira, de la sierra De la sierra Fui la primera La primerita Junto a Marcos Otavalo O sea Marcos Otavalo Él es otro creador de la sierra Fuimos los primeritos Que empezamos en esto De Otavalo Ah, es de Otavalo Obviamente Cabe recalcar Empezamos primerito en esto Y hace un poquito más de medio año Y después ya todo el mundo Todos los creadores Se subieron al tren De las batallas Como siempre Como siempre Pero está bien Lo bueno es que Por ejemplo Aquí yo hice un podcast Contrago Nadie más ha hecho Es un podcast Contrago Eso sí es verdad Nadie Nadie Es que Es que eso Es ser originales Eso va para alguien Que no es original No Va en general Me parece bajo Que quieras mandarle Una puntada a alguien Y sin decir el nombre Aquí nos caracterizamos En decir el nombre O si no No, no Es una indirecta ¿Para quién va? Para todo el mundo Ah, para todo el mundo Sí Ok Pero igual Por ejemplo Te han seguido los pasos Y te quieren ahí Como meter presión En TikTok Y en OnlyFans ¿Cómo meter presión? Ah, no, no Lo que pasa es que En TikTok es Mira, yo empecé Ese tema de las batallas En TikTok Más porque Empecé a conocer gente De otros países Porque empecé A ganar seguidores Empecé a conocer gente Creadores de otros países Que ahorita ya están Exacto Ahorita son creadores Re fuertes Pero yo ya pude hacer No como tú No, no, no Me refiero a creadores Fuertes de otros países No, no, no O sea, me refiero En el tema netamente De lives De TikTok Ah, ok Entonces yo ya me pude Pude hacer lives Con muchas personas Que son re fuertes Y pues bueno O sea Yo inicié por eso Yo inicié por eso No por los leones No me hace falta En los leones No como tú A ti Desde los perros Te hace falta Ok Este, no está bien Está bien Mi querida Tamara Este Tamarita, perdón No, la cosa es Cuando hablas serio Tamara Tamara, sí Claro Oye Tamara ya ¿Quién te ha dicho Oye Tamara ya? Oye Tamara ya Mi mamá Mi mamá Tu mamá La única Este, te voy a ofrecerme Uno de mis mejores manjaros Tenemos una cataba Una variedad rica Hermosa, deliciosa Pero vamos a arrancar Con un rico reposadito Del charro Ok ¿Alguna vez usted se ha mandado Al buche un charro? Yo sí Ah, ok ¿Y un charro así reposado? Eh, no Ah, ok Reposado no Siempre un charro parado O sea, con pilas Sí, sí, sí Ah, ok Ok, perfecto Chévere Este, vamos a servir Un rico charrito Empezamos Empezamos Sigue No, pero como te veo Así súper valiente En las batallas de TikTok Yo digo No se me va aquí a venir Aguaren En esta pequeña batalla Del huequito No, no, no Aquí Mándanos leones En YouTube también ¿Cómo hay cómo donar? No sé, la verdad No sé, mándanos Ah, no, no sé Mándanos en el emoji Ya Para sentir que no quieren apoyar Comenten leoncitos Por acá abajo Ok A ver, vamos a probar Este rico charrito Este es el reposado Tenemos algunos Ok, pero me han dicho Que este reposado Tienen que probarlo Es como que una cata especial Vamos a meterle Y está heladito, ñaño Está heladito Ahí está Vamos a brindar 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 Este Oigan, amigos Por favor, tráiganme La salsita de limón Si se me va la lengua Por aquí Perdón Porque no almorcé Desayuné bien tarde Y ya me olvidé del almuerzo Así que estoy ahí Ok, perfecto Estoy ahí Que O sea, usted ya comienza O sea, Tamarita ya comienza Como quien dice A excusarse De lo que vaya a pasar En el hueco Por si acaso Ya saben que No he almorzado todavía Así que Ok Tú eres una chica feed Una chica que está bien alimentada Proteína siempre Expuesta La creatinina arriba ¿Tú le haces al tequilita Con limón? Claro, claro Con salsita Ok, ¿cómo se come? O sea, esto es Tutorial de cómo se manda Un charro, pero bien ¿Cómo se mandaría un charrito? Pero bien, bien, bien Así A ver Primero es el limón Ah, le sumergen la sal Ok Bastante Ok, perfecto Ya va Ahí ¿Y qué se manda primero? Atención Porque algunos Es al revés Yo nunca me he dado Yo le hago el sánduche Un poquito primero Y después Y después otra vez Como Ahí ve Peppa Me hizo caras, ¿no? Me hizo caras ¿Le pasó bonito? ¿Qué tal? ¿Rico? Está bueno Está bueno Sabrosito Suave Reposadito Sí, está suave La verdad Pensé que iba a estar fuerte Pero me gustó Ah, ya Perfecto Ok, chévere Yo voy a mandarme Yo voy a mandarme pelado A mí me gusta Pelado A secas Sí, sí, porque pelo es otra cosa A mí me gusta este Ahí No, no Desnudo Ok Salud Es cierto Chuta, lo siento No brindaste Tenemos que brindar No Pero es que No se vale, pues Porque me dijiste que Perdón Que haga la demostración Claro Este fue catando Este fue catando un charrito No Este Este es el primer brindis Con Tamara Voy a brindar Ok Por el amor ¿Brindemos? Voy a brindar por Por Porque te llegue todo el amor Gracias Del mundo Porque te llegue todo el kushki del mundo Gracias Porque hay que desear prosperidad a la gente Claro De verdad No solo anden diciendo salud Prosperidad también Obvio, eso siempre Salud, amor y harto kushki Por ti Suficiente Con eso es suficiente ¿Cómo? Salud, amor y kushki Ah, no, necesitas más No Bueno, o sea, hay dos cosas principales Ya no quería brindar por Brother Entiende Pero este es el primero Vamos a tener que también probar el silver Y también Ah, y también vamos a probar uno acá Este espuela que es de café ¿Has probado este espuela de café? Sí, ya le eché el ojo apenas vino Ah, le echaste el ojo O sea, tú sí le haces ahí el tequila de café Son varios sabores, ¿no? Es de café Está bueno También tenemos este Este es una espuela de rosas Mira, es súper así como que pin Bueno, hay que meterle Ok, este, te falta tu brindis Ok, yo ya brindé por él Yo brindé, yo brindé también Eh, sí, pero te adelantaste No te adelantaste Nosotros te mandamos un guión siempre Y no me gusta cuando vienen aquí Los invitados si quieren hacer lo que les da la gana No, pero... Hay un libreto, hay que respetarlo Yo envié el contralibretto Por eso que se acaba el combo amarillo Porque tú quieres hacer lo que te la gana Y luego vienes a echar la copa Uy, 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 uy Uy Señores y señores Uno se topa con nuevos tragos Acá en el huequito Un nuevo brebaje Que vamos a estrenar con Tami En cuatro O sea, en cuatro shots ¿Qué? ¿Qué onda? O sea, qué ¿Qué falta de creatividad? De verdad estoy harto con la producción Qué falta de creatividad Qué, qué, qué secos ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Qué feo ¿Cómo es en cuatro? ¿Cómo? ¿Cómo es en cuatro? ¿Cómo es en cuatro? O sea, licor No sé, probémosle Le gusta en cuatro Pero me refiero al trago, ¿no? Bueno, tengo que probarlo primero Huele rico Ah, ok, perfecto Sí, huele rico Entonces, sí le gusta en cuatro O sea, me refiero al trago Es que chuta Calmense Paren El trago, sí El trago huele rico Ah, ok Pero otro no ¿Sí saben que yo Me he vuelto zanahoria en el hueco? Yo, por ejemplo Yo le pregunté a Mariaca ¿Tú sí le ubicas a Maríaquita, no? Mariaca No No le ubicas a Mariaca Institución culinaria Del Ecuador Bueno, le pregunté a Mariaca ¿Cuál era su posición favorita? Ella creo que dijo en cuatro, ¿no? Yo eso, por ejemplo Yo eso no le he preguntado Hace tiempo a los invitados Listo Brinde No se me adelante Por favor, Tami Esto es embriagando No embriagando Esto es embragando Vamos a brindar en cuatro Ok Vamos a brindar en cuatro Con Tami Con la dura de un Ya más Ya no Ya no La alcaldesa Chuta Luego otra vez está La alcaldesa Ok Corrección Claro, sí Aclaración Aclaración ¿Por qué? ¿Por qué brinda Mi querida Tamarita? ¿O por quién? Yo brindo por toda la gente Que nos está viendo Y que siempre está pendiente Al hueco Y a todas las cosas Que hacemos nosotros Por ustedes Salud Ah, por ustedes No por ti Que te quede claro Por el 19 de las elecciones Por el No Por ustedes Ok Por ustedes No por ti O sea Estamos hablando de plural ¿No? De verdad De verdad Ok Este Miguel Tamarita Bienvenida a mi huequito ¿Todo bien hasta ahora? ¿Todo chévere? Sí, muy bien Un bajativo Como para bajar los nervios ¿No? Como para el resfrío Sí, como para ir Refrescar Tú vienes de la sierra Vienes a la costa En una temporada muy Lluviosa Muy lluviosa Muy húmeda ¿Estás húmedo? ¿Sientes humedad ahorita Aquí en Guayaquil? No, aquí Aquí, aquí, aquí no Pero afuera sí Ok, chévere Y Hoy Si no es hoy ¿Cuándo fue la última vez Que te sentías tanta humedad? Uf Uf Pero aguanta Señor Pues estoy hablando del clima Por favor Es que no se puede Por eso digo Hace rato que no vengo a Guayaquil Ah Desde esa vez Desde esa vez que vine A la anterior vez acá A Guayaquil Casi es un año Sí, por eso dije hace Uf Que no siento la humedad de Guayaquil Ah, ok O sea Y otro tipo de De humedad O de otra zona Húmeda No sé Igual también hace Uf ¿Qué pasó? No sé Por ahí Andan diciendo cositas Yo no escucho La verdad No nos podemos Realmente reír De algo que la gente Es una mala educación Por ahí gritaron Que calocha Que calocha ¿Eso qué es calocha? Porque he escuchado Panocha Pero no calocha Ah Calocha Ah, ok Ok No sé Esa canción Qué feo Tamara Que te reías de eso Me dio risa Me dio risa Me parece muy Muy mal La verdad Pero divertido Ok Atención Como es un programa De variedades Es el mejor programa De variedades Tenemos la placa Gracias al hueco Contigo Y con Kike Que del año anterior Y la broma Que hiciste con Dayana Y nos ganamos este premio El boom Siempre metiendo mano negra En los premios Nosotros Desde los 2010 Señoras y señores Vamos a jugar Alverado Shot Pero antes de eso Tenemos un nuevo jueguito A ver ya Ok Estamos estrenando Jueguito Exactamente Este juego es Que nos trae El charro Ya, a ver Hay tres shots Por ahora Vacíos Ya Hay mucho tequila Ya me di cuenta No, si no me decías Yo no me he dado cuenta Hay un tequilita Hay un tequilita Digo, ya estoy brolocho Hay un dado Cada dado Tiene un número Por ejemplo Este es el cuatro Y yo Y todos los sobres Tienen un número Cuatro Ya Entonces Ya en cuatro Ya Entonces digamos Que cae el cuatro Yo voy Cojo el sobre Y en este sobre Hay un reto Uno decide Si cumplir el reto O tomarse Tres shots Ah, pues pucha Tres No, ya Los tres shots Entonces Procedemos Vamos a hacer Una mezcla Juguemos con el charro Y con el tequila Espuela Va Ok Vamos a llenar Cada uno Como a ti te gusta También quiere probar El del café El de café Ese Ok Le ponemos el tequila De café Espuela Miren esa ricura Le ponemos repleto Este tequila La está rompiendo Ahorita en todas las discotecas De la espuela Está una locura Igual que el charro Listo ¿Cuál más quiere? El reposado Un tequila reposado El mejor tequila No como tú Ponemos un poquito Del reposado Ok Bueno, no un poquito Shot lleno O sea, yo también debería De tomar lo mismo, ¿no? Claro No, porque el juego No es para mí Solo es para la participante Claro Ah, o sea Yo jodida O sea, yo ya estoy retirado Y este de aquí Probemos Este es el aguijón Aguijón El aguijón Ok, perfecto Listo Entonces yo también Me pongo un poquito De aguijón acá No, pues yo no Yo no estoy Pero que se ponga Ya se puso Ya Ya me pongo un poquito Habla conmigo Ya está Ok, atención Señoras y señores Tenemos tres shots Ok Y vamos a jugar tres veces Tres lanzamientos de dados Ok Hay alrededor de seis retos Ok Usted lanza la pelotita Aquí en el cabezón Ok Y el número que le toca Le toca definir Usted decide si cumplir el reto O beber los tres shots Láncelo por favor No En cuatro En cuatro Te sigue cuatro Yo creo que sí Kike anota No mentiras En cuatro Uff O en cuatro Señoras y señores Entonces el reto es Déjanos buscar Una palabra En el buscador De tu whatsapp Ya Por favor A ver Ah, ¿sí lo vas a hacer? Sí Producción Analicemos muy bien ¿Qué palabra vamos a buscar En el whatsapp de Tamara? En cuatro No En cuatro A ver O sea, ¿vas a cumplir el reto? Mejor pruébate un espuelita De café Está rico Sí, sí Porque ya sé lo que van a poner Son cuatro shots Son los tres shots Tienes que mandar Me mando los tres shots Ya recapacité Ahí voy Pero sí está Sí está esa palabra hoy No sé qué vayan a poner Pero prefiero Ahorrarme los problemas Y las polémicas Ya no quiero más polémica En mi vida No le vas con quién Señoras y señores Yo De verdad ¿Es en serio? Se van a mandar los tres shots de tequila Era una simple palabra ¿Sabes qué palabra voy a poner? Mamá Sí, claro Mamadita Una mamadita 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 Sí, claro O sea, poder recapacitar Te doy chance Que no te tomes ese reto Ese reto Digo No te doy chance Que no tomes el de café Aunque sé que te encanta Y me dejas ver Me dejas buscar esa palabra En el buscador de Whatsapp No ¿Es en serio? ¿Es en serio? Uy, me mareé O sea, pero Casa No, porque yo sé cómo son Ya les conozco ¿No es una casa? Sí, sí, claro ¿Es en serio? Te juro que Por ti Te entiendo Te entiendo Qué rico el aguijón Sí Oye, el aguijón es como ¿Como aguijón? No, no, no Canela Es como de canela De sinemón Rico Por eso no me puse el limón Ese se toma a secas Es que este sabe a café Por eso me tomo así Claro, está saboreando Como un café, pues Claro Si quieres traigo un pan Y lo remojamos Pues no Es que no Déjame disfrutar Los aromas De los granos De café Se mandó tres shots Era una sola palabra Pude haber buscado No sé Hola Hola Perdida ¿Cómo se llama el viejito? ¿Qué me dice? Cambio y fuera Ok, señoras y señores Este Reto cumplido ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien Ok No, no Sí puede Se puede servir Me estoy picando Porque como les digo Que No, no Sí, sí Totalmente Totalmente Este Ya este reto Señores Ya fue Ok Alévento y yo Baby for like Cambiamos el ladito Pasamos a nuestro juego Este Donde Yo también Puedo tomar Ojalá quiero tomar La verdad Tú sabes que yo creí Este programa Para tomar Pues mi hija Por favor Pregúntame Cosa Yo no quiero responder Por querer tomar Ok Mi querida Tamara Este La novia del año La novia del año Hay que ser sincero La novia del año Porque tú no quieres Realmente no es la novia del año Pero él sí quiere Hay que serlo sincero Quique ya está arrepentido Ah, sí Él se arrepiente De haber viajado con su ex La del staff La su ex manager Aquí le presentó Manager Él nunca ha tenido manager En el 2021 Él vino acá Y me presentó Mi manager Y me dijo Yo no le voy a poner Mentira Mentira Pregúntale Por ahí está ¿Quién está? La que tomó No, por favor No, no Me le cierran la puerta No, no Me le cierran la puerta Ella tomaba buenas fotos Buenas fotos Tomaba Señoras y señores Este ¿Pero quieres volver O sea ¿Qué es lo que a ti Te ha frenado En estos meses El no volver O sea Te voy a ser sincero A ver Sinceridad Porque mi hueco Se habla con verdad Si te vas a los hackers Lávalas el cerebro ahí Ahora en la cita Primero Primero Quiero que sufra Que le duela Que le arda Que le queme Que le raspe Y después veo Si vuelvo Atención Atención Pero tú quieres Como que le llegue El karma Y que le duele Ajá Quiero hacerlo sufrir Pero de verdad Pero porque tú Él te hizo sufrir Obvio Exacto Porque O si no Porque hay un sentimiento De revancha O de venganza Exacto ¿Cuál fue el momento En que A mí me la hacen Y me la pagan No se queda ahí No más Entonces yo Primero Arreglamos cuentas Y después Vemos y Seguimos ¿Qué te hizo él? Todo el mundo sabe ¿Qué te hizo? O sea, sí O sea, a ver Salió él O sea, es que yo Ojo, no quiero ser El abogado del diablo Tampoco quiero ahorita Definar polémica Porque eso Para eso no estamos Para eso está ahora Arce Santiago Castro Y ahorita Cintia Copiano Que está haciendo Este No sabe Que no estamos Y Dayanara Va a estar ahí En la inauguración Siempre la llaman Y luego nos das notas Así son Así son Te juro Dayanara Así son A ver Él salió a una discoteca Una sola vez O fue algunas veces No sé La verdad Solo fue una vez Y en esa vez Que salió a una discoteca Niño Todo el mundo Nos pegamos un traguito Y estamos medios cariñosos Con alguien O sea Nos pasa Mira Mira Lo que pasa es que ¿Qué culpa tiene Kike? ¿Qué culpa tiene Kike? ¿Qué culpa tiene Kike? Mira Que Estábamos Como que Cuando ya estás malito Como que ya no mismo Claro Ok No O sea Como que la relación Ya no mismo ¿Me entiendes? Estabas en ese punto De la relación Como que Y más Pues más Como que sí Como que no Pero O sea Dime ¿Sabes qué? No estemos Y que hagas su Está bien Pero O sea Quedó en un En veremos ¿Me entiendes? O sea No como O sea Estaban como que mal Pero nunca Nunca pusieron fin Exacto Faltó decir Ve Fin Y ahí sí Que haga lo que sea Bien A ver Ahí no pasaba nada ¿Me entiendes? Pero él Él nunca estuvo Con ella En serio ¿Con quién? Con la Con la persona Del staff Con la persona Del staff Que estaba En la discoteca O sea Solo estuvo No, no, no Es que en esa historia Hay más involucradas Solo que aquí No llegó bien el chisme Atención Señoras y señores Porque nosotros No somos chismosos No son chismosos Para nada Escúchame No somos chismosos Y tú dices La última vez Que me sales En el aeropuerto A preguntarme de ella Aprende la citó Te juro Atención Díganos Bueno Primero pasaron cositas ¿No? ¿De verdad? ¿Qué pasó? A ver, atención Pasó lo que pasó En el bar El video Que se hizo olvidar Bueno, algunos videos Pero fue uno Ajá, eso Y que estaba ahí Ya, ya va Eso fue la primera Como el primer paso Por así decir Ya, como que El alcaboz Ya, después Viene el segundo paso En donde sacan a la luz Cositas En donde me hacen quedar mal ¿Qué cositas? Es que, discúlpame Nosotros no estamos A ver, mira, mira Mira, lo que pasa es que Claro, uno Uno en esa situación En donde le están fundando Y está quedando como Como puerco Quiere Salir a limpiar su imagen ¿Me entiendes? Y mira el mínimo Para poder Limpiarse Y que la gente se olvide Estamos hablando por él Que él quería como que Limpiar Un poquito Y dijo El error Que todos podemos Comercer Esto es perfecto Para que la gente Se olvide Y ve Como que lanzaron La pelotita ¿Me entiendes? Me lanzaron la pelotita Entonces ahí pasó eso Está Para Time 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy entendiendo La película Time No, no es película Señora, perdónenme ¿Quieres seguir viendo el capítulo? Espere un ratito ¿Va a tomar agua? A ver A ver Estamos hablando de Cuy Pues no vamos a mencionar aquí nombres Cuycito Hizo Popocito O sea, la cago Ajá Entonces Chucha ya Pues el Cuy ¿Qué hago? Entonces La versión Perdóname Yo tengo que No puedo ponerme de verdad Ajá Ajá La versión De Tamarita Es que Cuycito Ok Por un poquito Limpiar La honra Exacto La cagadita La cagadita El Popocito Exacto Ok, de Cuycito Coge y lanza Una pelotita A Tamarita Exacto Con mucho kushki Exacto Ajá Oh my god Ya Bueno No, no Ningún ya Esto se merece un trago Señoras y señores Este A la persona que más nos comente El capítulo de hoy Este Les agradecemos Les agradecemos siempre por estar pendientes Gracias El trago Uno de los tragos especiales creados Por nuestros científicos Para el capítulo de Tamarita Es Only shot Ajá ¿Por qué only shot? No, no entiendo la referencia ¿Por only fans? Ajá No, mentira Entiendo Entiendo obviamente Solo estaba siendo sarcástica Ok, eliminado Te juro Esta producción Te juro Me fueron unos nombres No, me gusta Me gusta ¿Te gusta? Me gusta Porque yo soy la reina de Lonely Ok, perfecto De Lonely Ya saben qué Pero ahora de Lonely shot Y soporten Ok, perfecto ¿A quién le dices disculpe? ¿A quién? ¿Hay alguien? No, solo estoy diciendo en general Ah, ok Es un dicho que Como dice la Yerimoa Y soporten Ah, y la que soporte O sea, es por él Y la que soporte Y la que soporte Ajá Y esa es la mecha para atrás Y esa es la mecha para atrás Ok Está livianito No, no está livianito Es un only shot Ya me hizo Señoras y señores Medio shotcito De un only shot Medio shot Porque este sí está potente Yo también voy a tomar con tamarita Oigan, miren Yo Esta nariz la tengo de adorno Yo no puedo Percibir los aromas Pero esto sí Puedo percibir Porque es puntas No, no es puntas Estos son puntas Son brebajes, por favor Estos son puntas A mí no me engañas Es lo único Mira Oye, son Son Te lo está diciendo Una persona que no tiene olfato Y que lo único Que puede percibir Son olores realmente fuertes ¿Me entiendes? Amar Te puedes estar pedoreando Y yo no puedo percibir Pero unas puntas Sí puedo identificar En serio, en serio, en serio Sí, en serio Soy líder, señora Es el primer hueco Que me puedo pedorear Lídermente Y no siento Es que te juro Oye, te juro Hasta ya huelen y yo Puntas Ok, este Salud, salud Salud por La reina De Lonely Fans Y soporta 20 dólares La suscripción mensual Disculpe 22 Ah, ya subió Cuando vino No, no, no Siempre fue 22 Desde el principio Pero ahorita subo Ahorita está en todo el momento Después del hueco, mija 30 Ajá Vamos, vamos No, no, no Sabes en dónde les subo En los sets exclusivos Perdón ¿Qué pasó, mijo? Ya estás pagando Te comenzó Sacó el celular aquí, mijo Ya se suscribió Ya se suscribió Oye Está en promoción Aprovechen Bueno Ahorita, ahorita Voy a lanzar promoción Solo porque hicimos el hueco Promoción especial del hueco Mitad de precio Vamos, señora Pero tienes que cumplirlo Porque el aquilo Nuestro público es bien intenso Es una denuncia Luego públicamente Para Malienzi Mira Ok, ella ofreció Regalar órdenes consumo En la sazón de Malienzi Mira, hagamos algo Hagamos algo Hasta ahora no cumple Vamos Hagamos algo El día que hagamos el lanzamiento Que se lance el hueco Se estrene Se estrene Yo pongo 50% de descuento A mitad de precio Solo las 24 horas de estreno Una, un día Un día Un día Ya va Y al fan que comente más Más, 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 más Le doy un link gratis De suscripción Ok, perfecto Señoras y señores Esto va para la promoción Ok, esto va para las historias Ya Por el día de hoy Mientras que dure las 24 horas De este estreno A mitad de precio La suscripción En la cuenta de OnlyFans De La Tamarita Y al que más comente En este capítulo Que comente El hueco de Tamarita El hueco de Tamarita Es que es el hueco de Tamarita O sea Sí, 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 sí Y a los que más comente El hueco de Tamarita En cuatro No, mentira El hueco de Tamarita El hueco de Tamarita Y un león Y un león El hueco de Tamarita Y un león Aquí hay que poner Complejidad El que más comente Aquí Suscripción gratis Brother Suscripción gratis Así que Un mes ¿Hay material exclusivo Para este nuevo mes? Sí, mira Yo todos los meses Saco un set Explícito Un set explícito Es como que Un set de contenido Ajá Un set Video, fotos Videos, fotos A veces audio Audio ¿Cómo es? Espera, momento Déjame brindar Primero Por la reina de Lonely Salud No como tú No como tú Señora alcaldesa La próxima vez Le metemos el cafecito Nomás creo Cafecito Oye Al reposar Este reposado También está limpiecito Pero ese cafecito Es engañoso Parece que no Pero sí Ok El cafecito Es como un mensaje Es como un mensaje Subliminal Que nos mandó Ese cafecito Es engañoso Sí Quiso jugar contigo El kushki O sea Digo Estamos hablando del kushki Yo digo los cafés En general Los cafés Siempre quieren jugar conmigo Ok No, no No, no No, no ¿Qué? ¿De qué? El público también A veces tiene micrófono En vivo ¿Qué? Perdón Si hubo gol o no O sea Gol es cuando ya golpea Las redes ¿No? No, no, no No, no No, no No, no Ni penal Ni gol Ni nada Pase de muerte Nada, nada Rabona Eso fue banca Ey Ey ¿En serio? Sí Siempre Solo que la gente Le saca de contexto Todo Pero qué culpa Tenemos nosotros Pero yo voy a sacar La cara Por los 18 millones De ecuatorianos Que queremos saber La verdad O sea Qué culpa tenemos nosotros De sacar de contexto Y lo que nos venden Es que No, no, no Mira Te voy a decir una cosa Es que Hasta el aire Te detectas A ver Hasta las turbinas A ver Mira Te voy a decir una cosa Espérame Espérame Déjame Mensajes subliminales Déjame Planeo bien Ojo con los mensajes subliminales De Tamara Dijo El cafecito es engañoso Y ahora ya dijo A ver, a ver, a ver Y hace así Es que te estoy viendo Lo lenguaje El lenguaje A ver, a ver Y te hizo A ver, a ver No Por esto Estoy craneando Cómo decir las cosas Para que no saquen De contexto Porque si no Después Otra vez Y eso es lo que no quieres Porque tú sí quieres Regresar con Kiki No, mira Lo que pasa es que A ver A ver Me está haciendo Efecto El trago ¿Por qué? ¿Qué pasó? No nos hemos dado cuenta Sí, ya se dieron cuenta Yo sé que sí Oye, pero si Sí, es del coño No has tomado nada ¿Cómo que no he tomado nada? Ni con Crystal Chuchuca Grabamos tan poco No, sí avanzo todavía ¿Qué te pasa? Por eso digo No, no, no De verdad A ver Para que te ponga en contexto Ajá Estábamos hablando De que la gente Yo me incluyo Los 18 millones ecuatorianos A ver, mira, mira Yo sé Creemos que Ajá Todo el mundo cree eso Hubo mucho Kuski ahí No Hay mucho Kuski Hay muchísimo Kuski Pero mío Propio Por mi página azul Porque soy la número uno Soy la dura Soy la La dura Y soporten Los mensajes subliminales de Tamarita Soy la dura Dije Chin, chin, chin No hice así No hice así Time Ok, perfecto Yo estoy entendiendo Estoy entendiendo No, que Kuski Es por el Kuski Pero mío Exacto Entonces, no, no, no Pero esto yo separo Yo te estoy entendiendo Lo que tú quieres decir Kuski No es por el Kuski No sé si me voy a entender Kuski no es por el Kuski Entiendas Está chato Ya Es verdad Yo te creo Porque tengo que creerte A ver, a ver Ya, ya va Pero Mira, te voy a decir una cosa No fue por el Kuski Kuski Ya Te voy a decir una cosa Pero Kuski Hubo No, no, no Hubo nada O sea, yo no No me voy a decir De mucho Kuski Sino Ajá Kuski No he negado Para nada Mira Mira, mira Te voy a decir una cosa Ya Ya Voy a hacer claramente Como siempre digo En mis en vivos Cuando me lanzan Mis Zeus Mis leones Mis gatitos leones Mis panteras Mis Lo que sea Tus Dada Babies No Esos son mis ¿Sabes cómo son? ¿Cómo se llama mi team de 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 TikTok Live? Si me dices ardillitas Me sucede Bueno, ya dice mucho Se llaman huevitos ¿Sabes por qué? Porque me encanta comer huevo ¡Ey! ¡Ey! Señores Señores No, no, no No va más No va más No va más No, no, no Chao, chao Chao Huevo duro Suficiente No, es que es innecesario Huevo tibio Huevo tibio Me gusta Y revuelto También Chao O sea ¿En serio? Sí, sí, sí No, no, no Fuera de joda Es que Yo como fui fisiculturista Hubo un tiempo En el que me Tenía que pegar 12 huevos Entonces Me pegaba yo Crudos 12 huevos Crudos Y yo Dele, dele, dele Entonces a mí me gusta muchísimo comer huevos De verdad, de verdad Te juro Es que yo era flaquita Yo cuando estaba en el colegio era flaquita Entonces yo Yo llegué a un A un nivel de obsesionarme por ser bien tuca Así como las brasileras Con unas piernotas y así Y pues yo Me comía 12 huevos 6 huevos 10 huevos 5 huevos De 5 para arriba ¿Sabes? Maestra Duros Mira, guía Tenía que comer Comía No como tú A medio huevo O sea Comía Comía tantos huevos Que a veces Era 6 6 cocinados duros Y 6 Crudos Así Mete a la licuadora Avena Y proteína de chocolate Y pa Ok Digo ¿Cómo era? Pa No, no, no Así es como que Quieres vomitar Yo no, dale Pa De una Ah, ok, ok Como yo Dale Como el tequila Así Ok, ok Perfecto Un tequila de huevo O sea, te soy sincero No, no Fuera de juego Ahorita Yo también En su momento No, yo no fui fisiculturista Así como que digan Qué bruto Pero cuando me puse fanoso Yo también me comía Es que hay que comer muchos huevos Sí, yo también me comía muchos huevos Sobre todo en la universidad Comí bastante huevo No, no, no Es que es en serio O sea Perdón No, a mí me gustaba el huevo duro A mí también me gusta full No, no A mí me gusta el huevo tibio En realidad El huevo tibio me gusta ¿De gallina o de gallo? No, mentira Lo que sea El gallo no pone huevos Perdóname Discúlpame El gallo no pone huevos Perdóname No, no El gallo no pone huevos Ah, si te gusta de gallo Time, 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 time Estuvo muy, 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 muy Muy chévere La conversión de huevos Pero tenemos que entrar en contexto Entremos Mi querida Tamalita Sigamos en el contexto Aún no jugamos, ¿verdad, don Shot? Me encanta este hueco De verdad Me encanta este hueco Oye, te juro Quique Mira lo que te platiste Soporta ¿Tú crees que aquí Que está arrepentido Por haberla cagado? Sí, obvio Es evidente ¿Y qué te dice la familia? ¿Tú te llevas con la familia con tu papi? Muy bien, muy bien Sí me llevo muy bien conmigo Pero Ustedes están haciendo contenido ahora Es que mira Lo que pasa es que hay una cosa Que la gente A veces es como que Oye, pero ¿por qué estás ahí? Que ni se que Es que nosotros Antes de ser pareja Siempre fuimos O sea Compañeros de trabajo No, no, no Más allá de compañeros de trabajo Amigos O sea, súper buenos amigos Yo al Quique Al Quique le conozco Desde que él tiene 18 años Y yo tengo 20 años Entonces siempre hemos Mira, mira Literal somos esa pareja tóxica Que como que Un rato sí Un rato no Y después sí Y que no Entonces ahí no hay pasión ¿Cómo que no hay pasión? Ahí hay más pasión Con los panas Pero no es un pana cualquiera Oye O sea Yo siento que cuando uno Ya es muy pana Ya es como que Ya se te va la pasión Pues Digo, o sea Digo Si me cachas O sea Puede ser Pero Es como que O sea, lo que pasa es como que Está bien Hay veces que nos hemos alejado Por cualquier circunstancia Pero la amistad Circunstancia Circunstancia Pero es como que la amistad Por cualquier circuncisión Pero la amistad siempre nos ha hecho Como que ¿Me entiendes? Nunca Alejarnos por completo Entonces siempre ahí Ese como que No, está bien Es una situación complicada Que pocos lo entenderían Ok, no, está bien Yo lo intento entender Yo creo Yo creo que ustedes harían Una linda pareja Todo el mundo cree eso Pero tú no Yo te iba a ti convencida De que ya no quieres Tú Tú quieres Ya te dije yo Ya te dije yo Primero quiero que sufra Que le arde Que le pique Que le rasque Que le queme Y después Ver qué pasa Está bien, no Está bien Está bien Está bien Veamos El público ¿Qué opina? El público huequense De la República del Hueco El público ¿Ustedes qué opinan? ¿Quieren que regrese Kike Haft? Perdón Por mencionarlo ¿Quieren que regrese Cuisito Con Tamarita? Ok No importa el Cusqui aquí En la vida No todo es Cusqui Yo ya tengo Suficiente Exactamente No Arabia Allá Los de Cusqui Hasta estamos Y que soporte Y que soporte Y que ya no te escriba Porque creo que te siga escribiendo Por eso no me dejaste ver el Whatsapp No, no, no No, no, no Esos son temas apartes ¿No te has escrito? No Cusqui no No, no, nada Es que nunca nada O sea, pero pasó lo del avión Es que no pasó nada Pero pasó el chat del avión Eso sí pasó Obvio, pero mira Es como que Pero es que pasó Entonces sí pasó el chat Mira, es que es como Al Kike A ti A Dayanara Que son personas que tienen muchos seguidores Y muchos fans Y a veces Tienen como que conocidos Como que, oye Avísame cuando vengas a Ambato A Cuenca A Quito A Loja A donde sea Y para vernos Y que ni se que Y hay muchos mensajes Audios, videos Y todo De que Asoma Estamos aquí En Cuenca Ya sé que tienes un show En Cuenca Vente Y así miles de personas Que te mandan mensajes Claro, es verdad Ya, siempre O sea El chat de Dayanara Debe ser repleto De personas que le dicen Daya Asoma Donde, cuando vienes a Cuenca Cuando vienes a ni se como O sea, escriben Pero a los que maquillan Para los shows Escriben de todo A los hombres A las mujeres Te escriben siempre de todo Pero una cosa Es como que Si es que le escribe a alguien Así Duro No te va a arder Pues O no Póntela Dayanara Le escribe un A ver A ver Ha de mandar un chelab Ha de mandar un chelab Ha de mandar un chelab Si la de Dayanara Le llega un mensaje Al Instagram Ching Un audio Al Instagram De No, no, no Hay niveles Respeta Voy Va Un peso pluma Daya Cuando estás en México Asómate Ya ¿Qué haces pues? Te pica Te arde pues Te pica Te arde ¿Me entiendes? O sea Me pica Pero del coraje Obviamente Si ella le responde A peso pluma Y lo peor Es que esos flacos Son malos Son dañadís Son pep Con escupita Te estoy diciendo ¿Tú le responderías A peso pluma? No Te he escrito No, no, no Te estoy diciendo Como que un ejemplo Pero no me he escrito No, para nada Quique y pase Señoras y señores Rico Por fin Rico Dice Para ti ya era una venganza El kushki ¿Qué ha hecho Quique? Nada Es un santo Le prendo una velita Le soplo la vela Le soplo la vela Le soplaba Nombre y apellido Y número de la camiseta Y posición En la que juega El último futbolista Que te haya enviado Un mensaje Por Instagram Por Only Por Facebook Por TikTok Nos pegamos un shot Te juro que es un shot Al siguiente día Amanecí en el hospital Fue como que todo borroso No recuerdo Qué pasó En el hospital Me levanto La enfermera Lavándome Nombre y apellido Del famoso ecuatoriano Que está mi Mira yo ya te dije aquí Tomaste toda la paloma Me tomé toda la paloma Así que tomas de rato Te mandaste toda la paloma Te mandé una palomota Me gusta el huevo tibio No Tú sabes Tú sabes Quique No A ver Ya se jodieron Se tomó el limpavidrios Y se va O sea Tú después de este huequito Habrá un besito Quizá en el hotel Ahorita donde se están quedando No sé Pero dale un limpavidrios Chau No